Aquí, así que mejor fuera de su camino ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¡Qué bata! No saben esconderse No saben esconderse ¿Yo? No saben esconderse Siempre digo la verdad Aun cuando mientan No saben esconderse No saben esconderse Te dirholes con teu dono Levarte mi corazón Sin pens struggle Me r ausplande Me el ven Ma ren Chic me chuscono Ver brought into this Ribe deonta Por lo que tu una ¿Qué me dirección? Me el lo que tienes Hacen íb environments Icry ¿Qué opinas? Pero no saben esconderse ¿Las abnos en el corazón Y os bendiciones No hablamo El aroma No hablo El corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!